Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a M&M Manualidades. En este nuevo tutorial vamos a aprender a hacer esta bonita caja. Vamos a ver el paso a paso. Como siempre, antes de empezar nuestros trabajos, tenemos que tener preparados nuestros rollitos de papel. Lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo como este. Y para hacerlo, cogemos un rollito de papel y lo empezamos a enrollar hasta conseguir la circunferencia que deseamos. Iríamos enrollando así hasta obtener este círculo. Lo siguiente que tenemos que hacer es otra circunferencia del mismo diámetro que esta porque luego la vamos a superponer. Para ello, cogemos un vaso en esta ocasión, lo iremos enrollando así, meteremos un segundo palito y seguimos. Una vez que tenemos ya unas cuantas vueltas, lo podemos sacar y seguir trabajando más cómodamente. Y esto haremos una circunferencia del mismo diámetro que la anterior. Ahora lo que vamos a hacer es dar cola a lo que acabamos de hacer y dejar secar. Hemos hecho otro círculo como este, en esta ocasión un poco más pequeño, porque va a ser la tapa de nuestra caja. Servirá para tapar este hueco. Antes que se nos seque, lo que vamos a hacer es darle ya forma. Tenemos que ir levantando con cuidado lo que van a ser las paredes de nuestra caja. Tenemos que tener en cuenta que hay que dejar esto recto porque esto es lo que se va a apoyar encima de la mesa. Y así vamos levantando. Con este otro haremos lo mismo. Hay que tener en cuenta y buscar el lado más bonito. Entonces, como es este, lo que vamos a hacer es hacia arriba. Para lo que se nos vea es esto, que está mucho mejor. Y le vamos dando forma lo mismo que antes. Lo metemos en el vaso, le seguimos dando la forma que queremos y le terminamos de dar cola por todo y dejamos secar. Ahora unimos las dos partes y lo que hacemos es pegarle en la unión con un papel. Por todo alrededor. Bueno, una vez hemos puesto el papel por todo alrededor, lo que hacemos es dejar secar. Lo dejamos secar un poco así. Y mientras seguimos con esto, le damos un poco de cola también y le vamos a dar, lo que hacemos ahora es con otro palito de papel, cogemos esta medida. Así, y la vamos a pegar aquí en nuestra tapa. En la tapa lo que podemos poner es algún detalle encima, así, bueno, lo que tengamos y que nos guste, o si no, también puede ser un rollito de nuestro papel de periódico. Dejaríamos secar bien y luego ya lo que haríamos es pintar en el color que nos guste y barnizar. Y aquí tenemos la caja que acabamos de hacer, que todavía está sin pintar, otra más pequeña que ya está terminada y pintada en color azul y otra que la hemos dejado simplemente con el color del papel original. Simplemente está barnizada. Esperamos que esta caja os haya gustado y que la hagáis. Es muy sencilla de hacer. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. 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 Adiós.